Amigos de Billboard, amigos de Coca-Cola For Me, Pato Sardelli, ya recurrente caminador de alfombra naranja. Sí, ya varios años, muchos años te diría, y me encanta seguir viniendo, que me inviten, la paso muy bien. Ya lo hablamos un par de veces, la música hoy está pasando por otro lado. ¿Cómo te llevas con el trap? Me gusta, me gusta el trap. Hay artistas, como todo, en cada estilo hay artistas que te gustan y otros que no. No, hay algunos que me gustan mucho, nacionales, me parece que hay un par de pibes muy buenos, y hay que apoyarlos, pero por supuesto que lo que uno hace es otra cosa, pero se puede compartir la admiración por otros estilos. Hace un tiempo que vienen presentando, bueno, con su último álbum, Mentira la Verdad, que están saliendo de gira, ¿ya están saliendo nuevas canciones? Sí, estamos, paramos después de obras, justo acá tocamos el último concierto, y hace dos meses que no tocamos, que estamos grabando, salimos en septiembre creo que a tocar de nuevo. ¿Van a sumar a la movida del single o van a esperar y tirar el álbum completo? Mirá, la movida del single existe siempre, siempre uno saca un single primero y después saca un disco. Creo que vamos a ir por ese camino, porque no tenemos ganas de esperar a sacar un disco completo que quizás nos va a llevar más tiempo, así que tenemos ganas de salir a tocar, tenemos ganas de salir a mostrar canciones, así que vamos a ir por ese camino.